Era el año 2006 en Alemania, una noche antes de la final del mundo entre Francia e Italia. Nadie durmió en la noche antes del partido, tuvimos la cena a las 8.30 y de acuerdo a lo programado, nos teníamos que ir a dormir a las 11 de la noche. Recuerdo que nos quedamos en el pasillo y hablamos un poco sobre la final, y después todos nos fuimos a nuestras habitaciones. Una hora y media después, alrededor de la medianoche, no podía dormir nada. Estaba con mi teléfono y en la computadora. De la nada alguien tocó mi puerta y yo pensé, ¿Quién será? Si es la medianoche. Y era gatuzo. Me preguntó lo que estaba haciendo, le dije que nada porque no podía dormir y él propuso que jugáramos cartas. Le dije, ¿Estás loco? Es la medianoche. Pero la realidad es que ninguno podía dormir. Y como uno está tan loco como el otro, jugamos hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Jugamos hasta la mañana de la final del mundial, y como dejamos la puerta abierta, podíamos escuchar que otros jugadores estaban jugando PlayStation. Nadie lo logró. Somos jugadores profesionales, pero eso no nos exenta de sentir nervios. Francesco Totti Más información www.más 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 información www.m